Bueno, y aprovechando de que no falta nadie, me permito darles dos importantes avisos. El primero, pues es que ya nos eliminaron del torneo de fútbol que organiza el güero de las carnitas. Claro, de seguro los eliminaron por maletas. No, pues ¿qué pasó, Luisito? Si nos eliminaron porque no teníamos dinero para pagar el arbitraje, por eso quería aprovechar para pedirles una pequeña cooperancia. Digo, para pagar lo que debemos y para volvernos a inscribir, ¿no? ¿Y darte dinero para que estés de ocioso? No, pues si no es para andar de oxiso, doña Lore. Es para jugar fútbol y desestresarme, y emanciparme. Pues no, nosotros no mantenemos vagos. ¿No? Pero mi abuelito sí. ¿Qué? Bueno, Germán, ¿y cuál era el segundo aviso? El que va después del primero. Qué chula, Silvita, ¿eh? Qué chula, pero qué despistada. Ya, ya, ya. No te hagas, Germán. ¿Qué otra cosa nos tenías que decir? Y apúrate, pues ya va a empezar mi telenovela. ¿Qué? Histórica. Mi telenovela histórica. Bueno, pues resúntase que vinieron los de la delegación y me informaron a mí personalmente que debido a una fuga en la tubería profunda que distribuye el vital líquido por toda la colonia, pues que nos van a cortar el agua. Ay, ya sabía, Luisito. Iré. Qué visionudo, ¿eh? Qué futurista. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a quedar sin agua, Germán? No, pues ahora sí que esa información es bien relativa, don Frankie. La verdad, a ese dato no tuve acceso. Pero yo me imagino que son unas cuantas horas. ¿Unas cuantas horas? ¿Y qué voy a hacer con el bebé? Pues si no sabe qué hacer con un bebé, regréselo. Sí, Luis, ¿para qué anda aceptando hijos ajenos? Sí, me refiero a que tiene que bañarse el bebé, Magdalena. Sí, ya lo bañaste ayer, bipolar. ¿Qué obsesión la tuya con eso de bañarse diario? Bueno, pues ahora que ya están todos informados del asunto de la falta y ausencia de agua, me permito comunicarles que por este mismo asunto me va a ser imposible darle su buena trapeada al piso hasta nuevo aviso. Bueno, pero por lo menos barre, Germán. No, pues es de que necesito el agua para no levantar polvo, doña Lore. Pues saca el agua de la cisterna. Es que estoy re temalo de mi cintura, don Roque. Capaz de que me disloco con el tire. ¡Ay! No le digo. Si no, sí. Bueno, pues hasta que barras el vestíbulo vemos lo de tu sueldo. O hasta nuevo aviso. ¡Qué comploteros, eh! ¡Qué explotadores! ¡Qué explotadores! Yaya ¿Cómo te he dicho que contestes, Arturo? ¿Mansión de los López Pérez? Sí, permítame un segundo. Es Margarita, tu amiga de la preparatoria. ¿Margarita? Sí, a la que le robabas los sacapuntas. ¿O eran las gomas? Trae acá. ¿Margarita? Magdalena, amiga, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Uy, ¿qué te puedo decir? Gozando de mis millones, viajando por todo el mundo, invirtiendo en propiedades, en fin, aquí dándome la gran vida. ¿Y tú qué? ¿Sigues viviendo en ese barrio tan feo que estaba a orillas de la ciudad? No, por suerte ya no. Ahora vivo en Monterrey. Ah, Monterrey. ¿Y qué tal las playas? En Monterrey no hay playas, Magdalena. Ay, pues que mi Arturo había. Pero claro, con esto del calcinamiento global. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y te casaste con Arturo López? Sí. Ajá. ¿Y qué es de él? Ah, mi Arturo. Mi Arturo ocupa un excelente puesto, una secretaria de Hacienda, y es un hombre con muchas influencias y con mucho dinero. Ay, qué bueno. Ya ves que todos en la prepa creíamos que iba a ser un don nadie. Ay, qué bueno que siempre creíste en él. ¿Y tú, Maggi, con quién te casaste? Con Arnaldo. ¿Te acuerdas de él? Arnaldo. ¡Ah, claro! ¡Claro! El muchacho ese que vendía barbacoa. Sí. Me acuerdo cuánto me rogó para que fuera su novia. Y cuéntame, ¿ahora de qué vende tacos? Pues aquí en Monterrey lo conocen como el magnate del cabrito. Tiene una cadena de 20 restaurantes, mil cabezas de ganado, un equipo de fútbol, cuatro paleterías y tres bici-taxis. Oye, Silvia, ¿a que no sabes a quién me encontré ayer en el centro comercial? ¿A Napoleón, mi ex? Ay, no, amiga. Ya, supéralo. Me encontré a la Cris. ¿Te acuerdas de ella? ¿Qué, la gorda esa que nadie pelaba? Bueno, eso era antes. Ahorita está bien flaca y con el novio. Ay, no. Sí. Se metió al gimnasio y mató a dos pájaros de un tiro. Bajó de peso y además se ligó a su instructor, que está tipo latin lover, pero más pompudo. ¿Cómo? O sea, ¿que nada más se metió al gimnasio para ligar? Sí. ¿Tú crees? Uy, qué horror. Híjole. Solo para ligar. ¿Eh? Así que... Oye, ¿cómo dices que se llama el gimnasio ese de donde se metió? ¡No, no, no! No es posible. No cae una sola gota de agua. No, si esto hubiese pasado cuando estábamos en el cuartel con mi general Diódoro, nos hubiera hecho sacar agua de las rocas. Sí, don Roque. Ajá. Pero ahorita no está su general Diódoro. Lo que sí está es esa pila de trastes que usted... ...militar no puede hacer cosas que le corresponden a una dama. ¿Los lava o no hay campechanas? ¡Ay! ¡Eso! ¡No, ya! Nunca me habían torturado tanto. Prefiero tehuacanazos o manita de puerco. No me da ideas. ¡No me da ideas! No, 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 no. Además, ¿cómo quiere que los lave si no hay agua? ¡Ay, pues baje por agua a la cisterna! ¡No me! ¿Qué? Bueno, ya, ya. Le voy a proponer un pacto de guerra. ¿Por qué no discutimos el punto tomando un helado de guanábana? Es más, yo invito. No, don Roque. Ya sabe que yo tengo los dientes muy sensibles y no puedo tomar nada frío. ¿Entonces pedimos un helado al tiempo? ¡No! Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Le cambio su helado por un agua de jamaica. Bien, pero primero vamos a cambiar este billete de a tostón porque el de los helados nunca trae cambio. Ay, don Roque, si estos billetes ya no valen. Son de la revolución. ¿No? Mire, mejor déjelo así. Yo pago. Véngase. Ya, ya, ya. ¿Quién me lo dio? ¡Vámonos! Ya, ya voy, mi general. ¡Vámonos! 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 Arturo, contesta. Espérame, flaquita. Se me están pegando los huevos. Arturo, por Dios. ¿Todo en esta casa lo tengo que hacer yo? Mansión de los López Pérez. Magdalena, soy yo, Margarita. Ay, discúlpame que te haya contestado yo. Es que toda la servidumbre está ocupada. Me están haciendo una paella. Ay, me encanta la paella. Con almejas y chipirones. ¿Y a ti? También. Pero me gusta más la de hawaiana. ¿Estás muy ocupada, amiga? No, no. Estaba consintiéndome un ratito en la tina de hidromasaje y después... ...pienso que me lleven la alberca olímpica con agua templada. Y luego, no sé, no sé. Posiblemente tomaré una siesta en alguna de mis 40 habitaciones. No me imagino tu casa. Debe ser hermosa. Sí, es hermosa. Y déjalo hermosa, lo grande. Si no estuvieras tan lejos, Maggie, ¿con qué gusto te invitaría? Pero no puedo. Ellos son muy demandantes y nos consumen todo el tiempo. Perdón. Uy, qué pena. Pero, en fin. La invitación queda abierta, ¿eh, Maggie? Cuando gustes, aquí tienes tu mansión. Oye, ya que lo mencionas. Mi hija Yegis se va a ir a estudiar la preparatoria al Distrito Federal. Estaría perfecto que se quedara en tu casa por un tiempo. Digo, estaría con una familia bien. Y no extrañaría todas las comodidades a las que está acostumbrada. ¿Qué te parece? Por supuesto. Claro que sí. Cuando la Yegis esté en edad, me dará muchísimo gusto recibirla. Nada más avísame con tiempo para adaptarle una de las 40 alocaciones. Digo, porque todavía falta para que Yegis entre a la prepa, ¿no? ¿Cuánto? Sí, todavía falta. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Doce años? No. De una semana. ¿Una semana? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Nino! ¡Claro, amiga! ¡Chao, Magui! ¡Arturo! ¡Ven acá! ¡Rápido! Sí, ya, 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 ya. ¡Casi están listos los huevos con Ejotitos! No te desesperes. Olvídate de los huevos, Arturo. ¿Nomás quieres los cejotitos? No. En una semana viene a vivir a esta casa la hija de mi amiga Margarita. ¿Y eso qué tiene de malo? Que es hija de un hombre millonario, Arturo. Sí, que otra vez tengo que ir a dormirme al catre. ¡No! Bueno, sí, también. Pero no. Es que tenemos que arreglar esta casa. Hacer que parezca de ricos. Pero si yo la veo bien. ¡Bien amolada! ¡Ya llegó el agua! El agua, Germán. ¿Ya sabía? ¿Y por qué no les dijo a los demás? Pedro, ¿me puedes decir qué es esto? ¿Esto? Es una taza bipolar. Sí, ya sé que es una taza. Pero, ¿qué está haciendo sobre el contrato de la licitación? ¿Qué no te das cuenta que estos documentos son muy importantes? Tampoco soy adivino. ¿Cómo iba a saber que esos papeles son importantes? Pues porque dejé una nota que decía, papeles, importantes, no tocar. A ver, a ver que sea por eso, ¿verdad? Bueno, tengo que regresar a la oficina. Adiós, papachito. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Estoy hablando al bebé animal. Ya sabía. ¿Primera vez en el gym? Sí, dije, Silvia, es hora de ponerse a hacer ejercicio. ¿Y estás segura que es solo el ejercicio? ¿No será que nada más anda buscando un hombre? ¿Yo? ¿Un hombre? Ay, por favor. ¿Una mujer? Ay, no, tampoco. Vamos, vamos. Más ejercicio y menos chocoteo. Ay, es que ya se me olvidó cómo se hace el ejercicio. A ver. Aprete. ¿Es así? Aprieta más. Bueno, eso es estar desesperada, ¿eh? Qué bárbara. ¿Es verdad? Qué cínica, mujer. Es que... ¿Qué pasó, señorita? ¿Por qué no estamos trabajando? Pues es que... Verá nada más como... Es que... Ya se me olvidó cómo se hace el ejercicio. Arriba. Arriba. Y luego, don Arturo. ¿Eh? Aquí le traigo el material que me encargó. ¡Qué bueno! Ay, no, don Arturo, iré nomás. Tiene el antepecho todo caído. Es un mal de familia, Germán. Estoy hablando de la obra. Ah, de... Sí, no, pues a distancia se ve que no está agarrando recio la mezcla. Mejor había de rezanarle... con... con... Ay, ¿cómo se llama este material? Ya se me olvidó. ¿Y eso? Se me olvida. Sí, pues es que no me he tomado mi jugo de salvado con sus buenas gotitas de gingham. No, no, digo que sí con yeso, Germán. ¡Ándele! ¡Ese, mero! Dele su buena planada con yeso para que amachine así. ¡Arturo! Sí. ¿Cómo va la remodelación? Bueno, Germán me está diciendo que sí, con yeso aquí... ¿Qué está haciendo este aquí? Vino a dejarme en material, flaquita. Te quiero fuera de mi casa en este momento. Sí, flaquita. ¿Qué? Pues si ya me iba. Ahí nos vemos, don Arturo. Ahí me despide de la bruja del 71. Arturo. Ay, por Dios no me digas que nada más esto es lo que has hecho en todo el día. No, también trapeé la cocina, parché tus vestidos, te preparé el desayuno. Ya, 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 ya. Mira, es obvio que necesitamos ayuda de un profesional, Arturo. Hay que llamar a un arquitecto. ¿Un arquitecto? Ajá. Va a salir muy caro, ¿no crees? Sí, en eso tienes razón. Vas a tener que pedir un préstamo. ¿Otro? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó, bipolarcito? ¿Ya te toca tu leche? ¿Las cinco? Hora de nuestra siesta. ¡Ya, ya, ya! Ya pasó. Ya pasó. A ver, Lore, porque aquí Luisito ha sido perjudicado en lo que respecta a sus propiedades y demás bienes imprimidos en la totalidad de su información. ¿Qué? Eso se hace que se le mojaron unos papeles a Luisito gracias a una gotera provocada por algún irresponsable. Y además no eran unos papeles cualquiera. Eran los documentos de una licitación. No, pues eso sí está como para enojarse. ¿Y qué es una licitación? Ay, olvídalo. Lo importante aquí es ver quién resulta responsable. Pues, ¿quién más, Luisito? Segurito que el culpable de esto es don Roque. ¿Qué, qué? Exigo que me digas inmediatamente. ¿Qué te hace pensar eso? Pues, mire, en primera porque usted vive allá arriba. En segunda porque ya desde hace mucho que se le van las cabras. Y en tercera porque mira nomás cómo trae los pantalones. Como si se hubiera metido en un charco. Rambo, debía que le cerraras a la llave. Le hubiera dicho a su enfermera. No, 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 no. No es mi enfermera. Claro que no, Pedrito. Es su nana. Tampoco es mi nana. No me diga que es su novia. Don Roque, Don Roque, Don Roque, por favor. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. Luis, ¿de cuánto estamos hablando? No se trata de dinero. Yo no sé qué me van a decir en la oficina cuando les diga lo que pasó, ¿eh? Ay, por favor, Luis, ¿de verdad? ¿Tanto argüende por un mísero papel? ¿Papel? ¿Papel el que hice cuando interpreté a un mesero? Es la toalla del mojado. Ya, 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 ya estuvo, no, ya. ¿Cómo ya estuvo, cómo ya estuvo? No, 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 te lo advierto. A mí no me gusta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias.